bueno como todos los años yo siempre he pasado incógnito en youtube porque nunca vi a mi cara simplemente cuando comencé a hacer música es porque quería pasar el rato distraerme un poco después me di cuenta de que me gustaba tanto así que hice una imagen simple en paint después analizando más la situación usé bien de photoshop y hoy en día esa imagen ya me pertenece así que ese punto quiero llegar a que en todo ese tiempo siempre ha pasado una imagen escondido pero desde más de un año ya no desde que youtube me dio esa opción de hacer dinero fue algo genial fue un avance y digo ya que chévere me gusta me gusta después de ese tiempo de activar esa opción me di cuenta para qué pasar más escondida en una imagen así que comencé poquito a poquito a dar mi rostro a ver a ver cómo actúan y reaccionan la gente que ve la música y este video va para ustedes no sé cómo lo tomarán son más de cinco años si son cinco años ya sé que el canal nació en 2013 pero yo tenía otro canal con mi nombre original y lo perdí porque me olvidé el correo y la contraseña si era muy fácil el correo y la contraseña y así yo en realidad subió música desde el 2011 sí así que yo soy el propio porque quienes yo me acuerdo bien que en ese tiempo también ningún dj tauro obviamente ninguno no me tomé ese nombre porque a mí me pega bien porque combina con mi primer nombre pablo tauro y así les quiero agradecer mucho mucho de su apoyo cinco años de verdad comencé en el 2011 pero ya esas mezclas quedaron solo tengo en la computadora en audio porque en vídeo no existe lamentable pero gracias en serio muchas gracias a todos